presidente petro dejó dos veces platada a la defensora del pueblo iris maría postergó la cita que tenían el viernes de la semana pasada para el miércoles 16 de octubre y la dejó esperando durante dos horas pero la funcionaria tuvo que irse porque tenía que viajar al cauca aunque el agosto de este año el presidente de la república gustavo petro se jactaba de que por primera vez en la historia de colombia tendría a una mujer encabezando la defensoria del pueblo luego de que enviara la terna de candidatas a la cámara de representantes de la que resultó elegida iris varín pareciera que la relación con la aficionaria se comienza a gritar según informaron en noticias rcn el mandatario le ha incumplido en dos ocasiones una reunión que tiene pendiente la primera platada se dio el pasado viernes 11 de octubre cuando se esperaba que petro asistiera a un evento de víctimas de la unión patriótica pero finalmente no asistió porque está agripado ese mismo día tenía cita con marí para trabajar varios temas entre ellos la crítica situación de orden público del departamento del cauca y los reclutamientos forzados de menores pero debido al estado de salió del jefe de estado el encuentro no pospusieron para el miércoles 16 de octubre pero nuevamente petro plato a la servidora pública indicaron en ese informativo de televisión detallaron que en esta ocasión la defensora del pueblo asistió puntualmente al palacio de nariño pero se cansó de esperar después de dos horas de que el mandatario no apareciera para su compromiso con lo que se fue muy molesta ante el nuevo desaire y sin que le dieran alguna razón sobre la inasistencia de petro en noticias rcn agregaron que el supuesto enojo de marín tuvo que ver también porque ella tenía programado viajar al cauca donde se encuentra en la actualidad ya que está revisando personalmente la grave situación humanitaria en ese departamento del suroccidente del país se debe recordar que desde la misma posesión de la funcionaria ella ha reprochado al presidente por varios de sus pronunciamientos entre las más recordadas precisamente fue en esa ceremonia el pasado 30 agosto donde petro tuvo una desobligante expresión contra las comunicadoras colombianas cuando intentaba exaltar el papel de las mujeres dentro de la sociedad colombiana las periodistas del poder las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo la protesta y la criminalización del derecho bienvenido a protestar y a decir basta a ver hubo en esa ocasión que por lo demás lo tienen a portas a que se tenga que hacer una rectificación de los tutelas que instauraron en su contra por esta desafortunada afirmación al día siguiente marín criticó al presidente petro por esa aseveración a través de su cuenta oficial en la red social x no hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a los periodistas nada lo justifica no somos muñecas de instrumentos de nadie debatamos las diferencias no violentemos a las mujeres trino pero no fue el único el pasado fin de semana con motivo de la intervención militar que lleva a cabo de ejército nacional en el corregimiento del plateado el municipio de algeria en el occidente en cauca la funcionaria le exigió no involucrar a la población civil luego de que petro los instara a desobedecer al grupo arma organizado de imán bordisco que tiene injerencia en esa población ante la posibilidad de que sean instrumentalizados y hagan asonadas para expulsar a los militares como han hecho en ocasiones anteriores le solicito a las juntas de acción comunal y a las organizaciones populares del mica y dejar de atender órdenes impuestas del mc la región debe ser gobernada por la población civil misma y no por quienes traquetean con mafias mexicanas y extranjeras tribun sin embargo ese llamado fue reprochado por la defensora al pueblo que en la misma red social le recordó que eso contradice lo contemplado en el derecho internacional humanitario y porque además en medio de los operativos la estructura subversiva atacó con drones atrillados con explosivos solicitó al presidente de la república extenderse de pedir a la población civil que no te posicione alguna frente a los grupos armados que operan en esa región del departamento pues puede incrementar el riesgo de dicha población le solicita